O sea, ¿cuál es que de pronto, para ti, la mayor dificultad en una obra que va dirigida a un público, digamos, de menores, de chicos? ¿Cuál es lo más, la parte de la chamba que tú sientes que es más delicada? Todo es delicada en general, ¿no? Sí. Pero como que, ¿qué es lo más, el tono en el cual, que no se vaya a pasar como una línea de repente como de muy farsa o de muy, se va a poner muy seria? No sé, se me ocurre, aparece una dificultad tremenda. Más que dificultad, a mí lo que me preocupa mucho cuando hago teatro para niños es luchar por la verdad. O sea, que todo lo que hagamos sea verdadero. Porque creo que, bueno, niños, adultos, pero en este caso el público objetivo son los niños, son muy sensibles a la verdad. O sea, creo que automáticamente cuando alguien ya se sale de la línea o ya caen estas cosas estridentes. Fáciles. Fáciles, falsas situaciones, o sea, preguntas retóricas, tontas, ¿no? Yo creo que el niño es bastante sensible a eso. Entonces creo que la lucha es más bien enfocarnos en que estamos haciendo un trabajo que van a ver niños preescolares, niños escolares y sus padres, ¿no? Entonces, salvaguardar la historia, ¿no? Insisto en eso. Ese es mi reto y es lo que le pido a mis actores. Hagan lo que quieran, propónganme lo que quieran, pero sean verdaderos. Hagan con verdad. Y...